Saldo Blanco reportó la Policía Municipal de Irapuato en cuanto al evento de la cabalgata de Reyes a la que asistieron cientos de familias de distintas partes del Estado y del país. En el evento considerado el mejor a nivel Latinoamérica, no se reportaron incidentes ni personas lesionadas, tampoco detenidas por alguna falta o presunción de delitos. Ahorita tenemos Saldo Blanco, el operativo se dividió en dos puntos, uno que fue la cabalgata, que estuvimos ahí manteniendo el orden y la tranquilidad de todo el desarrollo de la misma, donde como ustedes saben hay un gran número de gente que se acerca y empezó desde el día sábado, desde que empezamos a resguardar los lugares donde están fabricando los remolques que se utilizan desde ahí. En la cabalgata que se realizó en el monumento a la bandera en Avenida Guerrero, Revolución, Obregón, Manuel Doblado y Díaz Ordaz, participaron en la seguridad 130 policías preventivos, 50 de protección civil y bomberos, 100 de policía avial más el apoyo de la Cruz Roja. Además se desplegó un operativo en distintas partes de la ciudad para vigilar y resguardar a los Reyes Magos que realizaron compras de juguetes. Sí, se concentró principalmente por ejemplo en zona centro, donde hay las principales jugueterías, en las zonas de autoservicios como por ejemplo fueron el Sam's, el Walmart, el Jacarandas, Sibeles, Plaza de Comercio, toda esa parte ahí fue donde se metió, no hubo ahí robo, ahí estuvimos ahí muy al pendiente y aparte por la operatividad común y corriente. No se reportaron robos o asaltos a peatones, tampoco robos de vehículos o a casa habitación durante la noche previa a la llegada de los Reyes Magos, reportó la Corporación Policiaca. Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.